¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Es el reservado de nuevo! ¡Y a demostrar con coraje que ni un potro salvaje habrá de manchar mi honor! ¡Yo le digo a la tradición que entro de vuelta al gobierno! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias por ver el video! 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 Si leña soy de la isla que bordea el Paraná Río Padre Río, otro tal queremos respetar Para tenerlo de amigos, Dios y poderlo domar Porque cuando hinchan los monillos, yo quiero inundar Tornicano y trineña, el río suelo cruzar Para ir hacia la provista, que va a parir a su cabeza Recorriendo espineles, por si engancha algún patín Se anda en el de las tribunas, disfrutando con el chupi También cultivó la tierra y crió algún animal Ya vengo y quiero las redes que me ayudan a pescar Y si casi un capibar, lo monta rica de mar A veces tengo de todo, ¿para qué me voy a quejar? Tornicano y trineña, el río suelo cruzar Para ir hacia la provista, lleno de marina, azúcar y sal Recorriendo espineles, por si engancha algún patín Se han de alegrar mis gurises, disfrutando con el chupi Muchas gracias Corrientes Este homenaje para los hermanos barrios Te canto mi correntina Escucha mi tierno canto, antes que brille la aurora Esta noche perfumada, con aroma de jazmín Y llego hasta tu ventana, dulce niña correntina Serenata de un bohemio, este verso es para ti Vengo cruzando estero, se oyen cantos de ternos Vives de acá Llego hasta tu rancho, te traigo mi canta Para que con mis versos puedas soñar Esos agrestes perfumes que dan los bosques en flores Yo te traigo sus aromas, el campo su inmensidad En cuanto a perturbar tu sueño, esta noche silencio Y bajo estos naranjo, imploro mi soledad Rengo cruzando estero, se oyen cantos de ternos Vives de acá Llego hasta tu rancho, te traigo mi canta Para que con mis versos puedas soñar Rengo cruzando estero, se oyen cantos de ternos Rengo cruzando estero, se oyen cantos de ternos Cuando llego a la bailanta, suelo hacerle como la ricón Me acomodo en un rincón, picheando a la pollada Para elegir la mejor gama y así salir a bailar Nadie se puede negar, porque tengo un turundú Y soy gente por aguasú que nunca le va a flotar Soy capaz de zampatear ¡Arriba el untaculú! ¡Zampatear! ¡Zampatear! ¡ retéramos señoras y señores! ¡Arriba, riba, riba, riba! ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Bravo! Por llegar a San Javier Agoniza lenta la tarde al norte de Santa Fe El rizuano coscojero voy camino a San Javier En busca de aquel querer sigo acortando distancia Pero me queman las ansias por llegar a San Javier Amar y partir mi destino fue Pero siento que no te podría abandonar jamás Nostalgias de amor, padezco por ti como enfermo estoy Y yo soñando siempre en regresar Vos tengo Santa Fe, hoy camino hacia ti Será hermoso llegar para ser ya feliz Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré Y un paisaje de luz, seas tú, San Javier Por llegar a San Javier Que se ha quedado sin necesidad Con el paisaje de luz, una ofrenda te haré Y un paisaje de luz, una ofrenda te haré Y un paisaje de luz, una ofrenda te haré Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré, y un paisaje de luz, serás tú, San Javier. Gracias Corrientes. Gracias, gracias a todos.